Hola hola que tal cracks, las buenas actuaciones de Miguel Terceros en la selección boliviana han provocado una ola de críticas por parte de la prensa brasileña al técnico del Santos Fútbol Club, Fabio Carille, quien se cansó del tema y tomó una decisión radical sobre el futuro del joven mediocampista de La Verde. En conferencia de prensa Carille fue cuestionado por la prensa y consultado sobre la oportunidad que tendrá Terceros en el primer equipo del Peixier, que dispute el torneo brasileiro de la Serie B. Puede quedarse tranquilo que él tendrá más minutos, cuando él regrese tendrá más minutos, aseguró Carille en conferencia de prensa, expresando su molestia por un tema que ha generado polémicas en Brasil, ya que el joven boliviano es una de las perlas que tiene el mítico Santos en sus categorías inferiores. Por su parte, el jugador del primer plantel del Santos, Juliano, mencionó que Terceros es un jugador con mucho talento, pero que le falta aún intensidad, porque lo que hace con la sub-20 y la selección mayor no lo puede hacer aún con el primer plantel, pero también adelantó que será un gran número 10 del Santos. El jugador es un jugador con mucho talento, con una perna izquierda excepcional, falta un poco de intensidad, creo que es una cuestión también mental de preparación, porque lo que él puede hacer en el sub-20, lo que él puede hacer en Bolivia, en los entrenamientos, él no puede hacer en nuestro entrenamiento. Entonces, claro que quien escolhe es siempre el entrenador, pero nosotros como jugadores también tenemos que ser realista y tenemos que decir la verdad, él es un gran jugador, él va a ser un gran camisa 10 aquí en el Santos, pero aún no está preparado para eso. Entonces, creo que él está haciendo grandes atuações en la selección y merece, y merece porque él está se dedicando a eso. Cuando él volver, yo espero que él tenga la misma performance que él está teniendo en la selección aquí con nosotros. Miquel Terceros, quien debutó como jugador profesional en la temporada 2023 ante Bolivia, un partido por Copa Sudamericana, se destacó como uno de los mejores jugadores del sub-20 del PX, pero en la temporada actual no logra afianzarse en el primer equipo y solo suma 60 minutos en competiciones oficiales. Las buenas actuaciones de Miguel Terceros con La Verde, marcando tres goles en tres partidos consecutivos de las eliminatorias, ha generado un fuerte debate en Brasil por la falta de oportunidad por parte del director técnico Carile, al joven boliviano en el Santos. La selección boliviana realizó este domingo por la tarde su primera práctica en territorio argentino con miras al compromiso de este martes con la albiceleste en el Estadio Monumental. El equipo dirigido por Oscar Villegas, que contó con el apoyo masivo por parte de los residentes bolivianos, entrenó a puertas cerradas en predios de Previo Pompilio, más conocido como Casamaría, que pertenece a Boca Juniors. Según el seleccionador Villegas, este manifestó que su equipo trabajó muy bien durante el entrenamiento en el predio de Boca Juniors, y argumentó que tiene a todos sus jugadores a disposición para enfrentar a Argentina. El equipo nacional tendrá su última práctica este lunes por la tarde, donde el director técnico de La Verde ensayará el posible equipo titular para el partido con la albiceleste. Desde el cuerpo logístico de La Verde confirmaron que no habrá reconocimiento al campo de juego del Estadio Monumental, donde este martes Bolivia se medirá a Argentina por la décima fecha de las eliminatorias. Por su parte, el seleccionador de Argentina, Leonel Scaloni, prepara algunas variantes para recibir a Bolivia este martes. Según informan medios del vecino país, las principales novedades son la posible inclusión del defensor Cristian Romero y del mediocampista Alexis McAllister, quienes volvieron a estar a disposición para Scaloni. Romero no jugó ante Venezuela por acumulación de tarjetas a Marías, mientras que McAllister está mejor de las molestias físicas que tenía. Scaloni prepararía un tridente ofensivo de lujo con Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero el puesto del atacante del Inter de Milan Tamion lo podría tomar Thiago Almada. El director técnico analiza algunas modificaciones. Dispondrá desde luego una formación ofensiva, pero habría cambios de nombres y de sistema. Una probable formación sería con Jerónimo Rulli, Molina, Lucero, Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Taglia Pico. En el mediocampo, Rodrigo de Paula, Isofernández, Macallister, Ojovani, Loschelzo o Ezequiel Palacios. En la delantera con Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada, informó así el diario La Nación. Luego de tener descanso tras la práctica del sábado por la tarde, este domingo el plantel argentino retornó a los entrenamientos enfocado en su duelo con Bolivia que se disputará en el estadio monumental. Banderazo de La Verde en Argentina. La tarde de este domingo aficionados de La Verde que viven en distintos lugares de Argentina se unieron para mostrar su respaldo al cuerpo técnico y a los jugadores de nuestra selección absoluta. A tan solo horas del importante partido contra Argentina, la energía y el entusiasmo de los hinchas crearon un ambiente vibrante reflejando la pasión que despierta la tricolor. El presidente de la Academia Paseña mediante sus redes sociales informó cómo se hará la venta de los mejores asientos del nuevo estadio celeste. Solamente los socios tendrán acceso a la preventa de los mejores asientos en la platea platino, platea dorada y platea celestes del nuevo estadio del club Bolívar. Tendrán su asiento con su nombre reservado para todos los partidos del club Bolívar por 10 años, mencionó así Marcelo Claure. La selección boliviana tiene 7 jugadores en peligro de suspensión si suman una tarjeta amarilla frente al seleccionado argentino y se perderían el compromiso por eliminatorias en noviembre frente al seleccionado de Ecuador. Los jugadores en peligro son Gabriel Villamil, Luis Jaquín, Carmelo Algarañás, Robson Mateus, Marcelo Suárez, Enzo Monteiro y Bruno Miranda. ¡Gracias!